La alcaldía de Angelópolis en cabeza de la doctora Olga Zapata, Senado de la República con la doctora Olga Suárez, Ministerio de Agricultura de Sofruco, firmando un convenio a principios de este año para afianzar líneas productivas en el municipio de Angelópolis e ir cambiando la vocación minera que hay por la agrícola. Esta línea son en mora, lulo y plátano, para 52 beneficiarios en las tres líneas y 37 hectáreas de tierras sembradas. En reuniones pasadas en la alcaldía del municipio de Angelópolis concertamos que íbamos a beneficiar en la finca que tiene la alcaldía en la hacienda La Clara, vereda La Clara, a un grupo de personas que son los socios de las que dejaron la minería o que entregaron minas que eran ilegales, también el grupo de jóvenes y las mujeres cabezas de familia. Cada uno de ellos se van a beneficiar con 5 hectáreas en este predio para la siembra de mora, lulo y lulo, que es lo que se va a entregar para cada uno de estos asociados.